a mí me han dicho ok, ok, usted no sabe nada de eso pedí una pupusa y pedí una pupusa y ahí, vamos a ver me hemos pidido carne, creo carne de no sé qué humana torta pidió bien cruda y pidió la primera es nomás que escucharte iba va no, pero si le conté ¿de qué le digo? ah, pues de ahí, cuando yo me caminé las pupusas y el café, vine yo y pedí yo no le dije a él me mostrían, ¿verdad? yo misma le dije a la muchacha y de ahí, pues que empezaste pero solamente dos yo te pago acabo de decir que tres y ahora son dos no perdas fueron no partes ya ya aprendió bueno ya venía entonces ahí ahí termina tu historia vaya regresaron a qué hora no y ustedes regresaron que eran 10 y algo dijeron 2 horas después ustedes vuelan entonces ustedes fueron hasta funcionaste ustedes fueron ayudando más al malo que está cinco minutos de moto a la misma hora que ella yo me fui a los 8 y yo creo que después de mi quizás se fueron una pregunta le contaste a memo la historia de tu vida o le contaste el problema reciente que tuviste porque cuatro horas por otra cosa entonces pero cuatro horas hija para que le conté a memo 5 5 horas no le pregunto yo que se le está en la vida de los problemas de toda su vida vaya termina de contar tu historia lo mío hasta ahí llega yo pues no tengo más que decir que ahí tuvimos ajá ok siempre a donde pasaron quedando estos dos en la moto se hace como no vi este vero y no callar chepe vaya y el siguiente día después de lo de la ducha en la noche con ajá y debíamos que hacer el sopa para que me iba a ayudar a hacer el sopa yo le ayudé a ver ajá te torti y entonces yo le dije como ahí estaba la carmen y le digo a la jeite dígamele a la carmen para que coma ella también y le voy a buscar le hice sopa mira las dos y le serví y llamé a la carmen y llamé a la jeite y la jeite llegó rápido la carmen nunca que llegaba cuando esta dieta cuando llegó me dice me voy a llevar el plato a comer al cuarto vamos a comer carmen y como lleva mucha grasa es que ya no como lleva grasa o no pues llega el cuarto y le dices me voy a comer hasta la comida y llegó de al ratito llegó y me dijo yo puedo llevar el plato es que estoy arreglando con un gran problema y mañana se va a dar cuenta y me quedé en la luna ya después me di cuenta de todo y yo dije ya no pues ya sé por qué dije ya después vaya entonces este carmen ahí termina tu historia si mi versión si vaya dale no sé que hay otra versión vaya ya habíamos quedado de acuerdo con la corta vamos a ir allá y todo con cuál corta la corta ay qué gordita a la también a la y a la y a la y antes que nada yo le voy a hacer algo por diosito le voy a decir la verdad se lo juro antes dios hay memo hay memo creerte 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 a vos y lo juramento como creería el diablo papá vaya 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 para salir y le dije a la carmen y vas a ir cuando le digo nosotros vamos a ir a la leyel y todo vamos a ir a comer váyame este no porque me siento algo mal me pasaron los problemas qué te pasó también si usted supiera lo que me pasa también le digo vámonos lo que querés hablar le digo y me dice la verdad no te tengo confianza no pero si quieres vamos al mango le vamos a comer unos tacos le digo y platicamos vaya bueno tacos o pupusa pues pongan en las pilas como iban un taco no hay así hombre pero si van a comer tacos y van a comer tacos bueno y yo quedé con el que el miedo bueno si debes haber sabido que iba a pagar todo esto mejor yo me la llevo de una moto porque dije yo le voy a dar a Nayeli que se la lleve porque mi miedo es otro que si la ves salir conmigo que van a pensar todas pero mira quien dice entonces mejor le dije a Nayeli mira hacemos un favor llevate vos a la 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 le dicen que le va de foto le dice que por favor pero por eso digo yo decent que cuenten vemos su versión ya de la está bien y pero mira una pregunta normalmente cuando los problemas hasta el hambre se le va eso es lo raro no creo no creo porque cuando no andan problemas para que te haya bajado tanto los ánimos y francesa y eso fue que usted le empezó a escribir a la cama y fue que empezamos a platicar ella me empezó a contarle los problemas que estaba pasando que referente a un familiar bueno terminó ella de comer y la primera a ella ya todo esto lleva como voy yo y como que ella y la vida si con ojos llorosos que te pasa que me quieres ahogarme dígame qué es lo que le pasa y empecé a llorar primero ya le habían pegado bien y empezó a cuando yo le pregunté solo y terminó de la de la de la foto y después que le dije miraba que andas con ella hasta me había escrito voy yo ya había ya me he hecho que andaba con ella y todo ya no y ella me dijo no yo le voy a decir a la cama que aquí andamos porque me preguntó todo eso de la de la de la de la foto y entonces va le voy a decir yo le digo sinceramente no quiero que usted tenga problemas le digo y le digo yo te viejo le digo yo traje a comer a la calma le dice pasa algo le dice algo le dice algún tipo de castigo que me caiga a mi porque yo creí que era su sangre y eso fue lo que le escribí yo lo que vino vino ella me empezó a contar este más cosas de la familia de ella y y otras cosas y después me contó otras cosas para referente a otros temas y ahí fue donde ella quizás sintió que se desahogó porque como que eso ella lo tenía muy muy frustrada muy como le digo muy muy metida muy metido todo eso ya muy a pecho tenía ya todo eso y como que la estaba colapsando y estaba ahogado a todo eso y empezó a decirme tantas cosas que yo y yo yo me quedé tipo como que tipo armando pero a todo esto cuánto llevaban de ahí 4 ya y la carmen y yo me fui para mi casa y en ningún momento estaba entrando a la casa de noche no estoy diciendo eso estamos diciendo que te tomaste 6 y andaba en la moto con una dicha responsabilidad tuya y manejando y la venía a dejar y vos todavía te va para el casco sí porque no estuvieron ahí hasta las 12 y algo yo le vine a dejar a ella yo me fui otra vez para la gasolinera no es que estamos hablando exacto y así se lo digo yo sé que piensan lo peor pero así se lo digo yo no leí no leí no me pasé con ella ahora voy a ir a ver si es cierto vayan y pregunten si quieren voy a mandar fotos vayan pregunten me moví en feliz el otro día yo ni por cerca sabía con lo que fui ayer que no sabía pero no te había dicho el nombre ni nada entonces a todo esto no sabía que ella estaba pasando tantas cosas y como se sentía y yo me soqué a chigar también un ratito porque te creo un hombre un hombre llorando por un problema de alguien que te cuente te creo que llores allá en Guatemala en el columpio pero escuchando problemas de alguien más que vos sos fuerte para ayudarle a superar los problemas no te vas a poner como hombre a llorar